Hay veces que sentimos tanto temor ante nuestra propia debilidad y vemos tan cerca la muerte y por esto mismo sentimos un dolor inmenso y tenemos tantas ganas de llorar y le gritamos a Dios que nos salve. Cuando vengan estos sentimientos a nosotros, recemos este salmo. Cuando pensemos que no podemos más, pero a la vez queremos levantarnos, salir adelante y con más fuerzas seguir alabando a Dios. Recemos este salmo para nuestra curación. Señor, no me reprendas airado, no me castigues indignado. Muéstrate benigno, Señor, porque estoy débil. Cúrame, Señor, que todos mis huesos tiemblan. Aún mi alma tiembla toda, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, dame una mirada, salva mi vida. Líbrame por tu constante amor. Pues en la muerte nadie te recuerda, ¿quién te glorifica en la región de los muertos? Cansado estoy de gemir. Todas las noches inundo en llanto mi lecho. Empapo la cama con mis lágrimas. Languidece de llorar mi vista. Viejo prematuro me hicieron mis contrarios. Retírense, malhechores, oyó el Señor mis gritos y mi llanto. El Señor puso atención a mi plegaria. Mi oración la recibió el Señor. Todos mis enemigos desconcertados, aturdidos, retrocedan confundidos de repente. Amén, amén, amén.